Buen gol de Edgar, hay un desajuste defensivo de manera muy absurda, parece que le ganas el salto a Soriano, pero está aquí lento el Getafe en controlarle a Gemet, Naldo se la come también y el más visto de la clase termina siendo Edgar que hace un control buenísimo, es difícil y luego habiendo perdido ángulo aquí se la toca lo justo para ganar lo poquito que tiene y el resto del ángulo se lo ha inventado hoy en una roca espectacular. Y el resto del ángulo se lo ha inventado hoy en una rosca espectacular, imposible para acudir.